Música Supongo que todos tienen un smartphone como este. De hecho, les acabo de mandar a todos un mensaje. Hay en este momento más líneas de móviles que seres humanos. Y 40% de esas líneas están atendidas por smartphone. Y se calcula que a fin de la década, en el 2020, van a ser un 70%. Y así en un avance exponencial. Tanto ustedes como yo tenemos un linaje genético que se remonta hasta 4.000 millones de años atrás cuando aparece la vida en la Tierra con esta célula llamada LUCA de la cual descendemos todos. Ahora bien, este pequeño aparatito también tiene un linaje. No es en este caso biológico, sino que es un linaje tecnológico. O sea, tiene un árbol tecnológico. Entonces, sus padres son el teléfono y el ordenador. Y podemos seguir esa cadena con el transistor, la válvula de vacío, el telégrafo. Podemos pasar por la revolución industrial hasta llegar unos miles de años atrás al ábaco. Y si seguimos más atrás, al hacha del neolítico. Todo eso está en el linaje de este móvil. Y ya que hablamos del hacha del neolítico, que podría ser la primera herramienta, se han descubierto 3 millones y medio de años atrás herramientas talladas que ya no corresponden al género homo. Las definiciones enciclopédicas de la tecnología dicen que la tecnología es la acción o la actividad del ser humano para crear herramientas con un fin determinado. Entonces, me parece que eso es como decir que el sol gira alrededor de la Tierra. Porque podemos ver que hay una cantidad de animales que antes que nosotros, o simultáneamente con nosotros, utilizan tecnología. Utilizan algún tipo de artilugio para satisfacer alguna necesidad. Vamos a ver un caso muy simpático. Y esto, los cuervos se divierten haciendo snowboard. Alguien me dirá, pero vamos a ver, esa tecnología es muy primitiva. No puede nunca llegar a ser la tecnología que ha hecho el hombre con esto. Pues bueno, vamos a verlo un poco más en detalle. Vamos a ir miles de millones de años atrás y vamos a ver esta bacteria que tiene un flagelo que la impulsa y tiene un motor proteico, hecho de proteínas. El mejor motor que se ha podido conocer en toda la historia. Funciona a unas 10.000 revoluciones por minuto y se detiene en un cuarto de vuelta. Ese motor es muy superior a esto. Es un motor de medidas nanométricas que apenas se pueden ver, hay que verlas al microscopio. y que funciona mucho mejor que esto. ¿Quién no se queda sin batería? ¿Quién no se queda sin cobertura? Bueno, eso funciona siempre. Quisiera dar mi idea de lo que es la tecnología, realmente. La tecnología es un imperativo evolutivo. Es la herramienta que tiene la naturaleza para evolucionar, para crear complejidad. Y tal es así que nos ha hecho a nosotros. No es que nosotros hagamos tecnología. Ella nos ha hecho a nosotros. Entonces, esto requiere una mirada más humilde, ¿no? Sobre nuestra condición de creadores de tecnología. Esto requiere también una mirada sobre lo que es lo natural. Me pregunto y les pregunto, ¿es natural un robot? ¿Es natural un ordenador? Y les digo que sí. Porque nosotros hemos creado el robot, el ordenador, y nosotros somos seres naturales. Y hemos utilizado las leyes de la naturaleza para crearlo. En fin, podemos decir que es un hecho artificial porque lo creó el hombre. Pero en el fondo es un hecho natural. Y eso creo que tiene un componente de humildad hacia lo que es la naturaleza y lo que es la tecnología. Una humildad que también nos tiene que hacer ver la condición incoherente que tienen algunas personas, incluido yo, para juzgar ciertas cuestiones de la tecnología. El otro día apareció en Facebook un post que hablaba sobre el impacto de los clics en el cambio climático. Faltaba que pusiera, dale al me gusta. Como dije antes, la tecnología es un imperativo evolutivo en un proceso azaroso. Hace 50 años, alguien estaba inventando la pantalla táctil. Pero esa persona que estaba en esa labor no estaba pensando en un smartphone. Como Einstein, cuando hacía sus teorías, no estaba pensando en Hiroshima y Nagasaki. Como nuestros tatarabuelos, cuando hacían el amor, no estaban pensando en nosotros. La tecnología tiene un aspecto que nosotros tenemos que entender para poder surfearla de alguna manera. Para poder entrar en su juego evolutivo y ganarlo junto con ellas. Porque al final nosotros estamos asociados intínsecamente a ellas. Somos tecnología. Y la tecnología nos está llevando a un estadio que no podemos reconocer aún. Pero que tenemos que empezar a aceptar y a valorar. Creo que lo importante aquí es cuál es nuestro deseo. ¿Cuál es el deseo que sostenemos con respecto a la tecnología? Y lo más importante para mí, para mi deseo, es lo que yo creo que la tecnología me va a dar. Yo creo que la tecnología me va a dar la hiperinteligencia. Y para mí la hiperinteligencia conlleva la bondad. Pero esto es otro tema de esta charla. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.